¡Dios! ¡Ya allí! ¡Luke! ¡The Sludge Dissolved! ¡The Domain is surely safe now! Another Sludge-like light? ¡Not Good! Mukta Rock... Scourge of... It's a weird squid thing This strange creature must be responsible No, well, there's a big dinosaur it's riding, so It's like a big, it's a big, it's a big sludge shark Go Wink We don't have forever Ow It's gonna take me a second to figure this out Go hit it What? Okay, I think we need, like, our strongest weapon for this guy Yeah I like how everybody's just fighting Yes You go, Sidon Not that, okay Since I got it down this much, I want to see this Yes, I can phase Oh no This is gonna make it much harder Yeah, and I think it's gonna make us slower and that thing faster Cause, like, it's made out of sludge It's made for- Oh, I got it Uh-uh No way So we're gonna have to use something Do you want that to break? Okay, now's our chance Yep, you keep saying that, but Here, how do I explode you? Or, wait Try Splashfruit The Stelmox Smasher broke Dang it Second strongest or not Oh, wait No, the 61 is We have a 61? Yeah Over Down Yeah Die Die I'll show you He's coming There's the dinosaur Do not like this Get down And out And he is out Of the Got him No more sludge Whoa That's gross Bye sludge I'll sometimes kind of miss you Not really Cause you made that Disgusting pee water Yes Queen Easy Middle Green Demon Cap Huh Oh Hmm Cidon, mi hermano querido. Esa voz de nuevo. Tú eres el que hemos escuchado todo el tiempo. Esa voz de nuevo. Pero es un servidor de un gran malo, el demonio. Su verdadera propósito era evitar que te obtengan la piedra que te encontré. Mi secreto. Esa piedra que estás usando. Sí. Y es importante que te vayas más sobre la piedra y el demonio. Así que escucha más bien lo que tengo que decir. Es preocupante. El demonio. 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 El Dios. El demonio. El demonio. El demonio. El camino de la Zora fue crecido claramente. La magia restaña el rey de la demonía va a ser eventualmente perdida. Cuando esto ocurre, un noble swordsman llamado Link va a protegerlo. Tenemos que ayudar. Lleva a él tu poder. Se necesitará el control de la Zora sobre el agua. El camino de la Zora fue cerrado. Sería nuestra honor ayudar a atacar el rey de la demonía. Te juro que cuando el malo vuelve, la Zora de la agua de la Zora se despertará. La gente de la Zora y su rey de la Zora se luchará con su sorda. Así es todo lo que hay que compartir con la guerra de la Zora. Zora. Zora's domain is once again safe, thanks to you. Pero el rey de la demonía continuó a enfrentar todo el rey de la Zora. Cidon, mi querido hermano. Cidon, mi querido hermano, es mi destino de la guerra de la Zora. Es mi destino de la guerra de la Zora. Pero parece que todo el rey de la Zora necesitará mi ayuda. Lo haré todo lo que puedo, como mi ancestro lo haría. Temo a aceptar esta lucha secreta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!